El nuevo Saiyajin encapuchado de Dragon Ball Heroes sigue siendo todo un misterio, si bien el reciente capítulo 36 reveló que este puede convertirse en Super Saiyajin y que además tiene un gran parecido a Goku, pero lamentablemente no reveló cuál es el verdadero nombre de este nuevo personaje. Al preguntársele cómo se llamaba, el nuevo Saiyajin confesó únicamente que cosas como su nombre los había deshecho a la basura. Estamos entonces ante un personaje mucho más serio y oscuro que el casual Goku de toda la vida, un personaje que seguramente ha sufrido por tanto, quizá llegando a perderlo todo, pero que tiene mucho interés en derrotar a Black y apoyar el plan de los demonios. Ya en un anterior video, te comenté la teoría de que este Saiyajin pueda ser Goku, pero de alguna otra línea temporal, uno de los 99 Gokus que se enfrentó a Black y que quizá no terminó muriendo como los demás, sino que este sería un sobreviviente y pues ahora estaría en búsqueda de venganza. Sin embargo, desde la salida del nuevo capítulo y al ver que el personaje misterioso, Máximo ha podido elevar su poder hasta el Super Saiyajin y por tener una personalidad más seria y oscura, han surgido otras tantas teorías que involucran ahora la posibilidad de que este sea alguien más. Y ya que en Dragon Ball Heroes absolutamente todo puede pasar, pues no está de más compartir con ustedes esta serie de posibles candidatos que podrían ocupar la identidad de este Saiyajin misterioso. El primer personaje con mucha mención últimamente es Goku Jr., posiblemente los más jóvenes que apenas vieron Dragon Ball Super y quizá hasta Dragon Ball Z, no sepan de quién estamos hablando. Goku Jr. es un personaje de Dragon Ball GT que apareció justamente al final de la serie, participando en el 64º Torneo Mundial de Artes Marciales y peleando contra Vegeta Jr. Goku Jr. es el tataranieto de Pan, también es un Saiyajin, pero a pesar de ello, al inicio tiene dificultades para convertirse en Super Saiyajin. Es muy parecido a Goku cuando este era niño, por lo tanto, existe una posibilidad enorme de que este personaje al llegar a la adultez, tenga la misma semejanza física que el Goku que todos conocemos. Claro que solamente es una posibilidad, ya que no sucedió lo mismo con Goten, quien al crecer tomó más la apariencia de su abuela Jin. El punto es que Goku Jr., al compartir la misma semejanza física que Goku, ya lo convierte en un potencial candidato. Además, su transformación máxima conocida hasta la fecha es solamente la de un Super Saiyajin. Creo que Goku Jr. aún no ha aparecido en Dragon Ball Heroes, por lo que sería también una interesante jugada de héroes de incluir a este personaje en la historia. El segundo candidato es Goku Zeno, de otra línea temporal. Él es un miembro de la Patrulla del Tiempo, por lo general, mucho más serio y maduro que el Goku de Super. También tiene grandes posibilidades de ser este Saiyajin misterioso. Una de las recientes cartas de Dragon Ball Heroes nos muestran a la Patrulla del Tiempo, y en la cual observamos los atuendos que tiene, por ejemplo, Goku Zeno, es casi similar al que tiene el guerrero encapuchado. Sinceramente espero que no sea otro Goku Zeno, ya suficiente con el que actualmente está en la historia de héroes. Y si alguno se pregunta dónde está ahora el Goku Zeno que ya todos conocemos, pues recordemos que fue sellado junto a Fu previo a la creación del pseudo-universo. Un tercer candidato es Bardock. Vaya que este personaje desde mi punto de vista, sí tiene la mayor probabilidad de ser este Saiyajin misterioso. La personalidad que tiene es un punto a su favor, un Saiyajin más serio y calculador. Además, como ya te lo había comentado anteriormente, él curiosamente aparece junto a un segmento de personajes de la época de Bardock y el Rey Vegeta, donde todo el resto de Saiyajins de la lista son todas las versiones de Bardock, Jin, el Rey Vegeta y demás, que figure él acá junto con ellos, creo que es una pista bastante evidente. Entre otras alternativas, ya menos favorables, se encuentra por ejemplo que sea Goten Adulto, Tarles o incluso una versión alternativa de Black. Descartaría a Goten Adulto, ya que en la historia oficial, el personaje al crecer ya deja de tener semejanza física con Goku. También descartaría a Tarles, ya que el Saiyajin tuvo su momento recientemente. Y por último, que sea una versión alternativa de Black suena bastante interesante, siendo algo que héroes podría ser, pero la verdad no lo sé. Además, hubiese mostrado en todo caso el Super Saiyajin Rosa y no el Super Saiyajin Ordinario. Si tuviese que apostar en dos opciones, me quedo con que sea un Goku de alguna otra línea temporal, uno de los 99 que quizá Black no pudo eliminar, o por último, que sea Bardock. Esto llevaría a que eventualmente veamos el encuentro de padre e hijo, por lo menos aquí en el anime promocional. Y bueno, la historia de Dragon Ball Heroes pinta la verdad muy pero muy bien. Su trama ha mejorado bastante. Como sabemos, todo tiene su origen en el videojuego mismo, así que todo lo que se revele primero en el videojuego arcade, irá sucediendo tanto en el anime y manga promocional. Y de hecho, se acaba de revelar tres nuevas cartas del juego, las conocidas cartas secretas con una alta calidad y rareza dentro de este mundo, la cual nos muestra a Goku, Miha Tenno Gokui, Black Super Saiyajin Rosa 3, y por último, a Freezer. Parece que Freezer volverá a tener protagonismo pronto. ¿Qué le espera al emperador del mal próximamente? Si bien el personaje ya ha vuelto junto a su hermano Cooler, parece que su historia todavía no ha culminado del todo, teniendo en cuenta que todo puede pasar en Dragon Ball Heroes, pues sería brutal si llegamos a ver quizá una batalla de Freezer contra Cell próximamente. Próximamente, recordemos que Freezer aún está en el lado de los villanos, apoyando a Fu, mientras que Cell ha decidido tomar partido por los demonios, con Shroom, Salsa y Butin, que en teoría vendrían a ser los buenos en esta historia. Y pues nada, hasta aquí con las novedades de Dragon Ball Heroes por el momento. Como siempre, gracias por ver este video y hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!